Edgar Sánchez está acusado de extorsión. Fue denunciado por la empresa constructora que ejecuta la ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnica Superior de Mujeres de la Policía en San Bartolo. Él era el cabecilla, él es el que pone los puestos de trabajo, lo vienen a buscar las diferentes personas, pone los fantasmas, los trabajadores fantasmas, hace el pobro de dinero a través de la famosa cuota sindical. Según la investigación policial, este pseudo sindicato exigía a los denunciantes fuertes sumas de dinero. Eso ocurría cada semana. Si no cumplían con estos pagos, los amenazaban con atentar contra sus vidas. Exigían entre 5.000 a 10.000 soles por las cuotas sindicales y también el 1 o el 2% de la obra de construcción, del valor total. Atención en su contra, dictada por el Juzgado Penal Permanente de Lima Sur. Además, la Fiscalía y los agentes de la Dirección de Protección de Obras Civiles tenían una orden de allanamiento de su inmueble. Durante el registro, la policía encontró importante evidencia que compromete aún más a este sujeto. Otros dos integrantes de esta presunta red de extorsión también fueron detenidos. Ellos serán investigados durante 15 días.